Y bueno el día de hoy amigos salimos en busca de los mejores vestidos para novia, el día ideal. Lo que toda mujer quiere es verse y lucir bellísima, justamente aquí en el Centro Comercial Constitución, tercer nivel, vamos a encontrar una tienda de vestidos de novias, totales, lindos, bellísimos, vestidos Margie, vamos a conocernos. Y bueno ya estamos dentro de la tienda Margie, vestidos para novias y estamos con Noemí, Noemí Bella, bienvenida, cuéntanos por favor todas las maravillas que podemos encontrar aquí en el tercer nivel del Centro Comercial Constitución en Vestidos Margie. Bueno acá lo que nos ofrecemos es vestidos de novia en diferentes modelos, uno lo que es boludos, otro también de dos piezas de noche de escape y corte sirena. Por cierto esto tenemos un vestido acá que es este con pedrería, full pedrería lo que es parte del corset y mangas. Y también tenemos lo que es canastas de novias, vasos. ¿Cuánto tiempo ya está Tiendas Margie al servicio de todas las novias bellísimas que quieren de hecho lucir bellísimas? Ese día es la única opción, el día de hoy aquí en Margie Vestidos. Tenemos medio anito. ¿Cómo nace este sueño? Viendo la necesidad de muchas novias que en realidad antes teníamos que irnos a la capital o salir del país para poder encontrar un hermoso vestido, pero ahora lo podemos encontrar aquí en Tiendas Margie. Ya lo sabes, Centro Comercial Constitución Tercer Nivel. En Facebook también nos encuentran y... ¿Cómo los encontramos? ¿Como vestidos Margie? Sí, vestidos Margie. Correcto. Y ingresamos ahí, podemos ingresar por inbox y pedir, hacer los pedidos que querramos. Claro, piden al modelo que desean, también a tallas, a medidas, le hacemos, pero todo con anticipación. ¿Con anticipación de cuánto tiempo más o menos? 25 días o un mes. ¡Súper modelo! Según el modelo, porque vamos a encontrar diversos modelos y el día de hoy vamos a ser testigo, de hecho, de un desfile de vestidos de novia, aquí en Tiendas Margie. Hola chicas, les hacemos la invitación al Centro Comercial Constitución en el tercer nivel, en el stand S07. Bueno, Noemí, realmente ha sido un gusto estar aquí en Tiendas, en Tiendas de Vestidos Margie, ¿sí? Y por supuesto vamos a invitar a todos para que vengan y elijan ya los vestidos, así como nuestra hermosa modelo, que definitivamente nos ha mostrado alguno de los vestidos porque hay mucho más. Solamente aquí en el Centro Comercial Constitución, tercer nivel S7, ¿correcto? Ya lo saben, ven, escoge tu vestido ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!